Gracias, señora Presidenta. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Nos enteramos que el señor Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, volvió a su oficina en la Casa Presidencial a partir del día de ayer. Eso es una gran noticia para todas y todos los costarricenses, especialmente para mí, que mucho lo aprecio. Espero que siga cada día mejor de salud. Pero lo que más me alegra de esta noticia, señor Presidente, es que ojalá que de una vez por todas usted ponga a este gobierno a funcionar. ¿Cómo es posible, señor Presidente, que usted nos prometió a los limonenses que cuando este gobierno terminara, la Ruta 32 iba a tener por lo menos un 30% de avance? Me acuerdo que mi compañera Carmen Quezada se lo preguntó y usted le dijo, sí, Carmencita, estamos casi seguros de que vamos a tener por lo menos un 30% de avance. Señor Presidente, al día de hoy el avance de la Ruta 32 es prácticamente cero. Aquí tengo una foto del señor Kenneth Solano, gerente de la unidad ejecutora, donde hace dos meses nos dijo que el día de mañana, 15 de noviembre, era la fecha de inicio de la Ruta 32. Y la fecha de finalización era en el año 2020. Don Kenneth, eso es una de las falsedades más grandes que se han dado, porque todas y todos los limoneses sabemos que al día de hoy no se ha avanzado absolutamente nada. Al inventario forestal le falta todavía un mes, al estudio arqueológico le falta un mes, y no se ha hecho nada por parte del MOB. Esta mañana, en un programa de radio, donde participamos mi compañero Gerardo Varela y yo, en un foro sobre los avances que va a tener Limón con APM, nos dimos cuenta que el señor Germán Valverde dice que APM, que perdón, que Cheque, entregó los planos de la Ruta 32 hace unas semanas. Esa es una total falsedad, don Germán. Póngase más serio, no le mienta al pueblo. Hace más de dos meses Cheque entregó esos planos. Al día de hoy, ustedes lo único que les falta es la orden de inicio y no la quieren dar de una vez por todas, don Germán. Vergonzoso fue don Germán, sinceramente se lo digo, cuando le preguntaron sobre la Ruta 36. Y usted dijo, de esa no sé, ¿cuál es la Ruta 36? Don Germán, déjeme contarle, la Ruta 36 es la ruta que va de Puerto Limón a Ciczaola, en Panamá. Esa ruta pertenece a la Ruta Logística del Plan Puebla-Panamá, la cual viene desde México, conecta con los países de Centroamérica, entra por tablillas, coge la Ruta 32 y termina en Ciczaola con el Puente Nuevo. Don Germán, es vergonzoso de su parte que usted no sepa ni las principales calles y autopistas de este país. Creo que, como muchos diputados y diputadas de aquí, yo creo que usted se tiene que poner a estudiar, don Germán. Cambiando un poco el tema, quiero pedirle al señor Mario Calderón, director de tránsito, que de una vez por todas intervenga en el Cantón Central de Limón. Eso es tierra de nadie. ¿Cómo es posible, don Mario Valverde, que uno está en el Cantón Central y podrá dar vueltas durante cuatro o cinco horas y un solo policía de tránsito? Un solo policía de tránsito no existe en el Cantón Central de Limón. Limón, creo yo, que es la provincia donde más taxis piratas existen. ¿Por qué? Simple y sencillamente por los altos índices de desempleo que tenemos. Lo cual, no es que yo los defienda, pero ya le tengo que dar la razón a la gente, que la gente tiene necesidades y al no haber empleo necesitan otras alternativas. Pero no es posible que las calles del Cantón Central de Limón estén completamente colapsadas. Los piratas hacen hasta tres carriles y si uno les pita, se quieren bajar y pelearse con todo el pueblo de Limón. Esto no es posible. Esto es culpa ni más ni menos que de la policía de tránsito, que no tiene ningún oficial en las calles del centro de Limón. Así que, por favor, don Mario, póngase a trabajar como don Herman, como don Kenneth y como todos los del MOP Conavi. Muchas gracias, señora presidenta.